black creative intelligence presenta estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo y tú la estás liderando bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada creative talks podcast creatividad innovación diseño negocios y futuros con fernanda rocha y john black un podcast de black creative intelligence presentado por black bot black school y black cool great talks hola qué tal cómo están bienvenidos a creative talks podcast el podcast donde hablamos de creatividad innovación diseño negocios y futuros como cada semana me acompaña john black a quien le doy la bienvenida fernanda rocha alias la rugrats ya que se te va a quedar para siempre por el cabello que tienes fer ahora estamos desde bolivia en un lugar un lugar que se llama santa cruz bolivia donde ya la segunda vez que estamos acá bueno yo a nivel personal tu primera vez y agradecemos a todo el equipo de embol en especial a fabiana olivera a jamie lizarazu y paola y de general todo el equipo de embol que nos ha recibido para poder tener y hablar sobre creatividad y futuro y talento humano lo cual me encanta porque siguen apostando por seres humanos que puedan cambiar las cosas como las conocemos el día de hoy así que desde bolivia un abrazo a todos los que están escuchándonos en su américa en este lugar que nos ha hecho vibrar y en particular algo que les vamos a contar como a la mitad del podcast oye nada más quería complementar que paola paola castillo porque no dijiste su apellido y de las otras personas y no queremos que nadie se sienta menos preciado en este podcast así que pues sí gracias a las tres y john hablando de temas de sudamérica y de la región a la cual pertenecemos que es latinoamérica quiero comentar algo que me entusiasma muchísimo porque cuando hablamos de creatividad de innovación de sustentabilidad de sostenibilidad pues la mayoría de las veces se nos vienen a la mente quizás ejemplos de otras partes del mundo no ejemplos de estados unidos ejemplos de la unión europea o de otros continentes sin embargo debemos saber y digo debemos sobre todo quienes pertenecemos insisto a esta región de latinoamérica que existe algo llamado los premios verdes y los premios verdes es el movimiento social y ambiental dicho por ellos mismos y confirmo más relevante que existe en nuestra región lo que hace en premios verdes es que cada año identifican conectan amplifican los proyectos sociales y ambientales más importantes de todo el planeta en esta ocasión en este año 2023 la sede fue galápagos ecuador y ocurrió el mes pasado así que estamos fresquitos con la información sobre quiénes fueron los ganadores esta décima edición que vale la pena mencionar eso es la décima hubo 11 categorías que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible pero y algo que me parece relevante señalar que ciertamente ya dijiste que lleva 10 años este premio la primera vez que o la primera edición que se hizo este proyecto fue en el 2013 y desde el 2013 hasta el día de hoy han recibido 18 mil candidaturas más de 18 mil provenientes de mil 147 ciudades de 43 países que han formado parte de este proyecto lo cual me deja entender que ha sido una década de trabajo increchendo en donde cada vez la necesidad de encontrar respuestas y proyectos viables que resuelvan el problema que estamos enfrentando y que enfrentaremos como como humanidad como especie toma oxígeno cuando te das cuenta que hay este tipo de iniciativas que al menos decirte hay 18 mil candidaturas ver es un número interesante de ideas que han explorado posibles hipótesis y proyectos de resolución del problema que eso es en lo que me quiero concentrar yo o sea yo sé que comparado con los cantidad de habitantes que somos en el planeta 18 mil podría parecer poco pero también es una cantidad grande si la comparamos con lo a veces solitarios no que se siente los proyectos cuando los inicias es decir si tú estás metido en un tema de resolución de problemas sobre todo de estos objetivos de desarrollo sostenible y eres un emprendimiento que 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 está proponiendo una idea de repente te sientes solo no y el saber que al menos en este premio en esta edición de este tipo de convocatorias han existido 18 mil ideas hipótesis es cuando yo te digo tengo esperanza no hay optimismo o sea si bien siempre las noticias malas pues son las que más se difunden por eso para nosotros es importante darle visibilidad a estos proyectos porque de verdad 18 mil ideas no es poco y sumado a toda la explosión de ideas también hay una agenda interesante de workshops conferencias talleres conversatorios charlas magistrales es decir hay conocimiento compartido más allá del movimiento de premiar o de recolectar algunas ideas que puedan cambiar la ecuación lo cual significa que culturalmente este movimiento latinoamericano en verdad creo que llegó a la hora de tomarnos en serio de que hay talento en la región y están haciendo cosas súper interesantes sí y justo eso que menciona sobre la región es importante porque los creadores y cofundadores que son bianca da ejers gervis y josé javier guarderas pues la razón por la que crearon esto fue para literal como ellos lo dijeron en vez de ser el ecuador o sea y en vez de ser pues es una palabra muy bonita porque implica muchas cosas no implica no solamente el tema sostenible sino en vez de ser para mí es como volver a sembrar regenerar no implica muchos conceptos que me encanta que este par de personas haya tenido el valor de iniciar esto y como su hashtag lo dice somos el cambio y me encanta eso no si yo también estoy convencida que cada uno de nosotros en medida de nuestras posibilidades somos el cambio y por eso es que estamos hoy hablando de esto y como lo decía al inicio hay 11 categorías vamos a hablar de las 11 pero no de todos los proyectos porque si no se nos va todo el tiempo en eso pero si me gustaría que al menos conociéramos cuáles son las 11 categorías la primera categoría está investigación académica de sostenibilidad y me encanta esto porque como bien mencionaba yo no sólo se trata de un tema de bueno vamos a presentar ideas sino todas estas ideas están teniendo fondo también y un sustento científico etcétera entonces me gusta esto y esta categoría incluye iniciativas académicas que trascienden los límites y que cuestionan lo que damos por hecho para alcanzar e introducir la sostenibilidad en cada aspecto de nuestras vidas y pues como ganadores en esta categoría se encuentra huertas comunitarias stem en donde pues es un proyecto que surge a raíz de la pandemia y como una respuesta a la crisis alimentaria global que se desencadenó a raíz de la pandemia porque como bien ya lo hemos dicho en otros episodios pues la pandemia trajo consigo y aceleró un montón de fenómenos y problemas entonces la idea que tenía este proyecto era ofrecer una solución que se desarrolló en diferentes etapas en total cuatro que fue el diseño y la planificación de huertas huertos urbanos la segunda la construcción de un prototipo la tercera la obtención de alimentos y la cuarta la evaluación y mejora de los procesos básicamente implementaron un proceso de innovación o de diseño en el cual implementaron estas huertas comunitarias que que todo aquí me encanta o sea huertas comunitarias y stem no o sea pusieron en un proyecto muchas de las ideas que que hemos platicado en este en estos episodios del podcast no el tema de los huertos comunitarios que me encantaría hablar en un futuro en un episodio exclusivamente de esto el tema de la comunidad y cómo el generar tus propios alimentos genera comunidad también y el tema stem pues que tiene que ver con con la parte tecnológica y la parte social y la parte científica y la parte de investigación en un solo lugar que me deja claro que justo en un momento de necesidad y de urgencia es donde sale esta capacidad humana creativa de conectar cosas y lo vemos como una iniciativa de un impacto social al mismo tiempo que ambiental pero al mismo tiempo resolviendo un problema de seguridad alimentaria y eso esa suma de cualidades lo hace brillar muchísimo y sobre todo esa comunidad fer es la primera vez que entendió el poder e importancia de la innovación y el emprendimiento sostenible de una comunidad y eso sin duda son poderes que no te das cuenta hasta que recibes el beneficio de haberlo construido primero haberlo padecido evidentemente haberlo construido y ahora llevarse un premio de estas cualidades y quiero decirte algo importante de todos los ganadores fer una de las razones que hizo que se creara esto y que y que tuviera este eco en plataformas como la nuestra donde estamos hablando de ello es que se vieron cuenta los fundadores que el 85 por ciento de los proyectos ambientales fracasaban antes de terminar el segundo año y el problema no era la emoción de resolverlo era la falta de visibilidad del proyecto y entonces esto le da una ventana de repercusión mediática de eco a lo que están haciendo y este proyecto nacido en colombia en donde la institución educativa municipal que lo propone es el montessori montessori sede san francisco hace que voltemos a ver el lugar y entonces en otros lugares donde se está viviendo un escenario parecido o están buscando respuestas ahí es donde conectas y todo este conocimiento humano compartido hace que esto tenga sentido y me encanta porque desmitifica el hecho de que la innovación tiene que darse en silicon valley no o sea es como no la innovación puede darse en cualquier país de nuestra región y ante cualquier adversidad que eso para mí es lo importante ahora yo vamos con otra categoría que es la de economía circular en esta categoría pues se premian a los modelos que emplean justo la circularidad tanto de materiales como de residuos regeneración de la naturaleza en fin que rompen los patrones de la economía lineal para convertirse en algo circular en este caso y digo no es por presumir pero el proyecto ganador pertenece a nuestro país méxico y es el centro avanzado de reciclaje eficiente que por sus siglas es care o care como podría ser en inglés y bueno este centro avanzado de reciclaje pues implementa un modelo de economía circular en la ciudad de méxico en la que los residuos son considerados recursos en potencia ya estos ciclos de usar y tirar pues se rompen y se convierten se reutilizan se revaloran se reciclan y se transforman regresándole a la ciudad nuevos elementos constructivos y paisajísticos dependiendo las funciones y pues me encanta John me encanta que ya estemos hablando de esto en la región y que haya este tipo de iniciativas en nuestra ciudad y en nuestro país y es muy interesante porque esta linealidad de la economía como fue diseñada está rompiéndose hemos hablado múltiples ocasiones en este podcast de la necesidad de un nuevo modelo y de repente cuando te volteas a dar cuenta de que hay estos proyectos ya en activo están vivos creando cosas lo que hicieron es que agarraron todos los residuos que son de alguna manera producto de la industria de la construcción o la demolición que tienen las ciudades por su propio crecimiento o inclusive periodo de vida todo eso lo están reutilizando para poder volver a volverle a dar una segunda vida a estos materiales y la verdad es que es interesante como como brincamos de Colombia en un proyecto que resuelve una crisis alimentaria ahora a otro que le está dando vida a los materiales desde México y eso es lo interesante de estos premios John y así pasamos a la tercera categoría que son los startups de tecnología verde que aquí se premian a los modelos de negocios empresas ecosistemas etcétera que están basados en tecnología y propósito me encanta eso no que combinan ambas aristas porque por supuesto no están peleadas una con la otra y aquí el ganador nos vamos hasta Chile con fotio es un aditivo nanotecnológico que se puede incorporar en pinturas asfalto hormigón telas plásticos cuero sintético o sea prácticamente en cualquier material y con el contacto con la luz solar o artificial promueve la degradación de gases de efecto invernadero y contaminantes locales o sea una cosa súper sofisticada John que por lo que nos muestra en la imagen que ustedes por supuesto no no pueden ver pero luego en la página podrán consultar pues se ve como un sobrecito ahí como que no no pasa nada no pero no te imaginas que dentro de este sobrecito está guardado toda esta nanotecnología que hace posible esta transformación porque es capaz de degradar más de 10 gases contaminantes diferentes o sea esto ya me parece de verdad siento que estoy en una película de ciencia ficción y lo que hacen con esta tecnología o nanotecnología es que al degradar estos gases transforman cualquier superficie en un purificador de aire sin modificar la apariencia de esa cosa por lo tanto esta nanotecnología cuenta con certificaciones con pruebas realizadas en muchos laboratorios que han venido desarrollando y avalando que la tecnología funciona y además una multiplicidad de universidades que han tomado el proyecto también y lo han llevado a gran éxito desarrollando esta patente y tenía que ser Chile un lugar donde las patentes son tremendamente importantes y demostrando también el potencial que tiene esta nanotecnología para descontaminar zonas que están totalmente contaminadas y el potencial es que puede hacer dos árboles por metro cuadrado ese es el impacto que tiene ese sobrecito sí sí ese es el potencial descontaminante no es como equivale a dos árboles por metro cuadrado brutal John porque además mencionas algo muy importante que Chile tiene muy desarrollado y es el tema de transferencia tecnológica que logra convertir las patentes en algo realmente aplicable a la vida de los seres humanos en su día a día me encanta y no me extraña que sea Chile quien haya se haya llevado el premio en esta categoría vamos con la siguiente que es la categoría de conservación de hábitats y ecosistemas aquí pues se evalúan y se premian modelos de gobernanza innovadores que protegen los ecosistemas marinos de agua dulce terrestres y bueno en esta categoría el premio se lo lleva un postulante de perú que el proyecto se llama humedal pucush uclo ojo del mundo me encanta me encantan las palabras que tenemos en latinoamérica y bueno este es un proyecto que se encarga o el foco es ser un recuperador de aves captador y un excelente repoblador del medio ambiente de la provincia y se logró despertar el espíritu ambientalista de miles de niños y jóvenes lo cual también me parece muy relevante que un proyecto no sólo gane por su potencial de resolución sino también por su poder de contagio a otras personas y que mejor que sea las nuevas generaciones y cuidando este humedal no solamente como tú dices contagió a la población pero básicamente los niños volvieron a ver cómo la humedal tomaba vida y regresó todo este repoblamiento de aves por lo tanto también esta conciencia de cuando el humedal estaba mal y de repente con la humedal estaba bien imagínate esta cultura ambiental que desarrollas en un niño que lo vio lo vivió y de repente esta introducción nueva de plantas el humedal comenzó nuevamente a tener vida el cuidado de la humedal empezó a suceder dentro de la de la comunidad y por lo tanto permitió este estudio de estas áreas curricurales de la escuela y el colegio que apoya este proyecto para poder entender si esto se pudo rescatar este humedal se logró revivir cuántos humedales en toda la región en todo el continente pueden estar en este programa o sea podemos volver a rescatar y eso es el potencial este tipo de ideas este es eso y el proyecto logró equilibrar en ese medio ambiente y producir 24 mil aves de diferentes especies que empezaron a repoblar toda la zona es impresionante lo que no solamente tienen en el impacto humano sino también en el impacto en la vida por eso muchas veces hemos platicado que el diseño centrado en el humano no es la respuesta es el diseño centrado en la vida este proyecto básicamente nos enseña eso de golpe de tajo no es el humano el animal o la especie más importante del planeta la es es todo el ecosistema y cuando logramos equilibrar ese poder y lo logramos entender como una parte de la ecuación es donde suceden este tipo de maravillas la verdad es que Perú es increíble cómo puedes brincar de Chile a Colombia a México pero ahora estamos brincando Perú pero te das cuenta que todos estamos con proyectos idénticos o sea podemos utilizarnos para resolver el problema John y esto que te voy a decir te va a emocionar más porque el siguiente premio también es se lo lleva Perú o sea ojo con Perú volteamos a ver a entre nosotros a los otros países y vemos que esta categoría que es la que sigue de energía renovable donde se premian los proyectos que aceleran la transición hacia las energías limpias bueno pues aquí tenemos un proyecto que se llama Alinti que es energía eléctrica a partir de la fotosíntesis de las plantas wow o sea es que de verdad a veces no como dices tú no nos la creemos y no creemos el potencial que tenemos bueno Alinti es un sistema de energía biológica que brinda electricidad las 24 horas del día generada a partir de la fotosíntesis de las plantas es todo un proceso en donde no solamente produce energía biológica y limpia por supuesto sino también absorbe más de 100 kilogramos de CO2 al día por cada 15 metros cuadrados o sea no solamente produce energía limpia sino ayuda a absorber carbono es que es increíble de verdad este proyecto insisto Alinti que también es peruano y lo más interesante Fer es que y me emociona mucho y perdón no quiero ser anti Silicon Valley o cualquier otra región del mundo que está innovando o creando tecnología sino que esto que estamos viendo son proyectos que están en fase 1 es decir en una fase donde ya probaron que funcionan donde ya están en activo imagínate si logramos hacer eficiente y llevarlo a una escala mayor que es lo que está buscando este tipo de proyectos no solamente resuelve un problema sino que el impacto alrededor es tremendamente positivo lo cual yo si estoy buscando que este tipo de proyecto se propague y hablemos de él lo presumamos como una victoria latinoamericana aquí se habla se piensa y se diseña en español sabes es como muy muy potente este mensaje que está haciendo y la verdad felicidades a toda la gente de Perú que está detrás de este proyecto ahora vamos a una categoría que vale la pena mencionar yo ni esto no lo hemos dicho que bárbaros en cómo concibieron las categorías o sea no solamente es el típico premio de hay greenwashing no 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 es eso es son categorías pensadas y esta categoría me encanta porque es arquitectura de diseño resiliente y aquí se premian los diseños arquitectónicos basados en la resiliencia para construir pues condiciones de vida más dignas saludables etcétera el proyecto que gana es bosques de bolsillo miyahuaki otra vez otra palabra nativa me encanta y bueno los bosques nativos de bolsillo creados bajo este método miyahuaki contribuyen a la adaptación de las ciudades incorporando un nuevo tipo de paisajismo que es a la vez ecológico funcional y estético o sea y me encanta porque insisto desmitifica ideas que tenemos preconcebidas donde no si es ecológico va a ser ahí todo rupestre y se va a ver mal no y aquí es oye no puede convivir lo ecológico lo funcional y la estética que esas deberían de ser los nuevos valores de diseño ya no deberíamos hablar de factibilidad deseabilidad ya deberíamos de hablar de estos tres ideas por eso mi insistencia en el diseño centrado en la vida o sea lo que sucede cuando llegas con un proyecto arquitectónico fer es que primero limpias en la maldita zona como si como si matar árboles fuera horrible es como quítame estos árboles y estos humedales y todo porque me entorpecen mi proyecto arquitectónico lo que hace este proyecto es que entiende cuál es la el área natural y lo que sucede es que no interviene el medio ambiente se se mimetiza con el medio ambiente lo cual permite y eso me encanta aquí lo que hace en términos de proyecto los beneficios ambientales y sociales son purifican el aire retienen el agua regulan el clima generan oxígeno restauran el suelo y se transforman en un refugio para la biodiversidad y las personas hay una foto en el proyecto de documentado que pone junio de 2021 cuando el proyecto se estaba construyendo y el bosque veíamos un bosque en unas medianas condiciones así pobres un año después o sea en marzo de 2022 hay un bosque vivo ver si este proyecto hace que él y lo describen así que sus bosques crezcan hasta diez veces más rápido y o sea guau guau con eso no o sea como dices tú ya ya quiero ver propagado este proyecto en todos lados que hayan logrado esto más los beneficios que tú acabas de mencionar hasta ahorita llevan casi 30 bosques nativos de bolsillo que han logrado convertir como bien mencionaba John terrenos residuales o degradados o que estaban en desuso en islas verdes que están llenos de vida lo más interesante es que dentro de las fichas de cada proyecto que estamos hablando vienen los contactos por ejemplo aquí la página web es bosco con k bosco punto cl porque es justo la asociación o el proyecto donde han documentado estos bosques de bolsillo miyahuaki y la verdad es que me encanta que comienza esta conexión de personas que están teniendo como el mismo interés de resolución de problema y cada uno de los datos están ahí y cuando te vas a los proyectos me encanta porque en el caso de este del proyecto del bosque de bolsillo cuando llegas a su página dice todo suelo sueña con ser bosque nuestro trabajo consiste en hacerlo realidad o sea hay hay un enorme podríamos hablar de cada uno sin problema en cada episodio vamos a la siguiente categoría que también es muy importante y es agricultura sostenible y producción de alimentos son programas que fomentan el uso de prácticas agrícolas responsables que hoy más que nunca obviamente sabemos que se necesita el ganador aquí en esta ocasión pertenece a colombia y el proyecto es la planta de avilombricompostaje que pues como su nombre lo dice pues trata de romper con esta idea que hemos sido educados en esta economía de extraer usar y tirar para convertirlo en algo que alimente a la madre tierra de nueva cuenta cae un poco en el tema de circularidad pero no sólo se queda ahí sino apuesta por un modelo en el que el aprovechamiento de biomasa residual y no residual potencie y se utilice para otros beneficios con los que generan pues bioinsumos biofertilizantes etcétera materiales biológicos que sirven a su vez para otras resoluciones que nuevamente se incorporan tanto a la economía como a la tierra creo que este es uno de los proyectos en términos de la integralidad con la que fue pensada un proyecto bastante integral en ese sentido y yo no sé tú qué piensas al respecto no es que cuando te das cuenta que vivimos en una economía del desperdicio y podemos realmente o sea realmente es un tema sólo de querer hacerlo de transformar nuestro estilo de vida de dejar de tirarlo y reutilizarlo de repente te das cuenta que puedes crear todo un sistema donde eso que tiramos hoy se convierte en biofertilizantes en abonos en potasa en parafina y eso nuevamente se integra la economía o sea es es impresionante hasta pareciera que hemos diseñado un sistema donde no queremos hacerlo bien y estamos haciéndolo todo mal y cuando te das cuenta que este tipo de proyectos y una vez más fer como tú lo dices es colombia o sea me encanta porque estos problemas que se están viviendo en cada una de las regiones de américa latina en este momento tienen estos estos grandes como grandes iniciativas yo lo veo como un oasis de en donde ya lo están haciendo ya no están pidiendo permiso ya funciona ya aprobaron el sistema y están listos para compartirlo a una escala mayor john y me encantaría seguir pero se nos come el tiempo y vamos a hablar también de otras cosas en el podcast pero sólo quería completar que hay otras categorías como la de moda sostenible desarrollo humano sostenible finanzas sostenibles movilidad sostenible y con eso se terminan las 11 categorías me encantaría seguir hablando pero también hay que dejar que la gente tenga oportunidad de explorar la página web si ustedes están interesados en ver todos estos proyectos orgullosamente latinoamericanos pueden meterse a premiosverdes.org ahí llegando en el home o en la página principal van a ver dos opciones una opción es ganadores para que ustedes puedan ver este listado del que hemos estado hablando y de verdad les recomiendo que se metan e investiguen y nos metamos todos y veamos de qué forma podemos compartir y propagar correr la voz de estos premios y de estos proyectos que la verdad están impactantes john en todo sentido tecnológicamente hablando y en términos de resolución y como dices tú el potencial que tienen de escalabilidad esto es lo que deberíamos escalar no otras cosas y me emociona mucho porque recientemente estuve en ecuador y pude entender que están ocurriendo culturalmente cosas muy interesantes la plataforma de contenido ecos por ejemplo que de alguna manera está empujando también que se hable sobre esta economía donde la sustentabilidad la sostenibilidad y el pensamiento de sistema planetario es importante en la concepción empresarial y este triple impacto que ellos están tratando de mover allá en ecuador te da cuenta a ver te das cuenta que hay una manera sofisticada y más avanzada en algunos países que llevan esta conversación de mucho más tiempo esta al menos lleva 10 años en donde hoy después de haber hecho esa inversión de tiempo hoy tiene todo sentido y comienza a machar con las necesidades del mundo en el cual estamos parados y eso me encanta y un abrazo a toda la gente de ecuador que hizo posible este proyecto y eso john que sólo hablamos de ya los ganadores pero también hay otro listado donde están los finalistas y ahí pueden ver todavía más proyectos o sea evidentemente hay criterios por eso este es un premio pero creo que también vale la pena echarle un vistazo a los proyectos que son finalistas porque también llegar acá no no es sencillo y sobre todo como decíamos al inicio porque a este tipo de iniciativas no nadie le damos visibilidad y es más fácil propagar malas noticias que buenas noticias si justo estábamos platicando de oye en este momento en el que todo el mundo está hablando de lo que lanzó google en donde se resuma con ella y ella y ella y ella hicieron un macho todas las veces que dijo ella y es Es como, espera, el mundo no se va a tratar solo de AI. O sea, de esto va el mundo. Cuando la AI rompa todo, nos va a quedar estos proyectos porque vamos a tener que enderezar. La humanidad necesita abrazar la subsistencia y no va a ser 100% tecnología nacida en Silicon Valley. También tiene que ver con esta tecnología y creatividad e innovación humana, cada vez conversando cara a cara y cuidándose con el mundo natural que nos rodea. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y siguiendo con el orgullo latinoamericano. Y como bien ya mencionaste al inicio del podcast, estamos en Bolivia. Y me encanta porque en cada lugar que veamos, pues ya nos conocen, John y yo, somos unos exploradores que como niños nos dejamos sorprender, salimos a la calle, probamos, nos metemos a los lugares donde va la gente de la zona, ¿no? No a la parte turística, sino donde vive la gente que habita ese lugar. Y entre esta caminata nos encontramos con una casa que extrañamente tenía algunas figuras y como algunos elementos que nos recordaban a la arquitectura que recién vimos en Barcelona con Gaudí. Entonces tú, muy curioso, te pusiste a investigar qué onda con esta casa. Al final todavía esto sigue siendo una incógnita, pero eso te llevó a una conversación con Jamie justamente que nos permitió descubrir algo que es una locura. John, tú lo explicas mejor. Lo que ocurrió es que le dije a Jamie, 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 ¿tú has visto quién diseñó esto? O sea, ¿qué arquitecto hace esto? ¿Quién es? ¿Cuál es su objetivo? Y Jamie me dice, solo es un loco. Pero dentro de esa conexión que hizo en su cabeza Jamie, me dijo, pero no, 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 tienes que conocer esto. Y me comenzó a platicar de algo que se llama Cholets. Cholets. Y los Cholets es una nueva arquitectura que está ocurriendo en Bolivia desde hace varios años. Y déjenme, déjenme trato de... Obvio, si te vas a mi red social, si vas a Instagram o LinkedIn, que son los lugares donde ya subí algunas fotos de los Cholets, te quedas con la boca abierta, pero voy a tratar de describírtelo. Imagínate un Amazon, un Maximus Prime, ese robot, o un Robotech. Imagínate la arquitectura de cómo se ha construido, hecho una casa. Más bien un edificio, ¿no? O una edificación, porque no es solo una casa, John, es una edificación bastante compleja. Claro que viven en ella, pero son de varios niveles. O sea, imagínate seis pisos, ocho pisos en un edificio, pero la arquitectura de ese edificio en la parte externa es como tratando de emular esta parte tecnológica de ese robot con colores muy latinoamericanos, ¿no? O sea, ve esa fusión que no se habla, pero aquí sí se habla. Sí, la paleta de colores está brutal. O sea, la paleta de colores son colores vivos, colores justo como dices tú, de la región. Verdes, rosas, naranjas, ¿no? Como esos colores vivos. Un Maximus Prime en rojos, naranjas, verdes. Imagínatelo, ¿sí? Hecho un edificio de cinco pisos o seis u ocho donde viven personas. Evidentemente, construir esto es tremendamente costoso. O sea, no lo están haciendo con materiales que son baratos o lo dejan en obra negra. Lo terminan, son de lujo. La razón es que hay una nueva élite indígena de Bolivia. Y quiero aclarar esto, esa élite indígena de Bolivia está haciendo su dinero no porque compraron bitcoins, sino porque han vendido productos del mercado negro. Lo que nosotros conocemos como... Contrabando. Contrabando, ¿no? Exacto. Y todo tipo de contrabando, desde semillas hasta productos tecnológicos. Pero llevan familias por generaciones haciendo este contrabando. Y llegó un punto en que este contrabando les ha dado grandes sumas de riqueza. Y por esa razón empezaron a construir estos cholets. Ahora, ¿por qué cholets? Viene del cholo mestizo y el chalet. Que todos sabemos que es una edificación construida muy francesa. Que es donde los chalets es una parte turística interesante. Construyeron esas dos. Hicieron un mashup. Y la verdad, uno de estos edificios puede valer más de un millón de dólares. El creador de este tipo de arquitectura, Fer, es un ex albañil. Que todo el inicio de su carrera de arquitecto del día de hoy, la hizo como Dios le dio a entender que era la construcción. Luego comenzó a estudiar ya de manera formal. Pero hizo este estilo en una zona que se llama El Alto, en La Paz, en Bolivia. Donde comenzaron a decirle, oye, hazme un edificio acá de Maximus Prime, acá enorme. Que se vea opulento. Y de repente se convirtió en un símbolo de identidad de esa zona. Y como en esa zona estaban todos estos comerciantes, Fer. Cada comerciante dijo, ah, pues va la mía. Y empezaron a contratar otra vez a este ex albañil. Y cada vez los edificios, él se llama Freddy Mamani. Que es este ex albañil que después se convirtió en un arquitecto. Y hoy el creador de una identidad arquitectónica. Que perdonen, yo no la había visto en ningún lugar del planeta. Y que le está dando total simbolismo e identidad a una zona de los indígenas de Bolivia. Es que tenemos tantas cosas aquí. Porque es la resignificación de un montón de cosas, ¿no? Porque al igual que en otras partes de Latinoamérica, como el término como tal de cholo, pues tiene una connotación negativa. Es como alguien que está marginado. Como alguien que se identifica desde otra perspectiva fuera del estatus quo. Entonces, pues es aislado, ¿no? De muchas maneras. Y aquí en Bolivia, pues el rol que tienen toda esta cultura de las cholitas. O sea, hay un montón de cosas aquí jugando alrededor de este concepto. Que al final del día me encanta la apropiación que han tenido. Y el decir, a ver, sí somos orgullosamente cholos. Y sí hacemos estas cosas que no estoy diciendo que estén bien, ¿eh? Ni estoy poniéndole aquí mis connotaciones morales a la clandestinidad con la que se manejan. Pero que a través de esa clandestinidad logran también tener una identidad. Y que también rompe con este mito de qué riqueza, qué es opulencia. Y como imitar la opulencia. O que ahorita está como el trend de lo de la riqueza silenciosa con succession, ¿no? Y rompe todos estos paradigmas para decir, aquí se vive la riqueza desde otra manera. Desde otra perspectiva. Y esta opulencia me parece maravillosa. Y lo mucho que entienden ellos como identidad, ¿de qué los hace ser cholos? Hay una identidad a través de los tejidos, de los materiales, de la cerámica, del arte andino. En donde predomina esta repetición, los círculos, la geometría, los colores vivos. Que lo transforman eso en distintas formas de vidrios que le dan construcción y sentido a la suma de todos estos elementos. O sea, Fer, tú y yo hemos platicado decenas de veces de qué estamos construyendo. Que de una reinterpretación a lo que venimos haciendo. Ve tu casa, ve la mía, la nuestra. Son cajas. Copiar, pegar, reproducir por un millón y ¡pum! Industria inmobiliaria. Y así he vivido los últimos 80 años. Y de repente ves esto que lo rompe todo. O sea, lo ves y puedes sentir dos cosas. Asco de ¡ay! ¿Qué es eso? O ¡guau! ¿Qué es eso? Y cuando empiezas a entender de dónde viene la razón por la cual lo hacen. Y hoy el movimiento cultural que se ha convertido. Porque déjenme decirles una cosa. Estos cholets, una vez al año, hacen un festival de música electrónica. Y entonces, en lugar de irte tú a, no sé... Al EDC. Al EDC o no sé, cualquiera. Sí, cualquier festival que vamos donde hay música y cuatro o cinco escenarios. Digamos que los escenarios aquí valen madre. Tú vas visitando cholets. Entonces, el cholet de la casa de la calle tal se abre ese día. Al otro día se va a abrir el cholet de la casa que está al lado. Y cuando tú habitas el espacio y entras al cholet, adentro es donde está el festival. Eso ver me parece brutal. Porque es un espacio arquitectónico privado que se vuelve público para seguir alimentando la identidad de ese momento. Y que aquí entran otros principios como la comunidad. En donde... Ay, John, es que en serio, cada cosa que hablamos me dan ganas de hacer un episodio solo para eso. Hay un libro que estoy leyendo ahora que habla sobre la comunidad desde dos perspectivas. Existe la comunidad, como su nombre lo dice, de común unidad. Y hay otra comunidad de hacer común a la unidad. Y creo que hoy estamos viviendo, como tú dices, en este Control-C y Control-V, la comunidad nos está arrastrando a ser común a la unidad. Es decir, convertirnos en homogéneos y robots que replican una y otra vez comportamientos. Pero esto vuelve a las bases de realmente la común unidad. Algo que nos une, nos identifica. Y que además nos hace sentir orgullosos. Si ustedes ahorita se meten a Google y en la parte de imágenes ponen Cholets La Paz o Cholets Paseños, se van a dar cuenta que es una locura. O sea, de verdad, como dices tú, John, es algo que no ves en ningún lado. Y que refleja, como ya dijimos, a la nueva burguesía boliviana que surge desde esta identidad indígena. Y como yo te complementaba, John, también ves los edificios y lo comparas con fotografías de las cholas bolivianas. Y hay un montón de cosas en común, ¿no? Es como si una chola boliviana se convirtiera en un edificio. O sea, también está ahí no solo la parte tecnológica, que sí hay unos que tienen como estas cualidades de parecer o emular a los Transformers o ciertos robots. Pero también hay otros que a mí se me asemejan más a fotografías de las cholas bolivianas, ¿no? Sus vestimentas, los colores, etcétera. Es que ha ido evolucionando para allá. O sea, antes de que se llamaran Cholets, le decían Transformer, Arquitectura Transformer. Porque empezó haciendo estos robots. Entonces, como que agarraba el retrofuturismo interpretado por el indigenismo latinoamericano. Y con eso en mente creaban esta opulencia de construcción. Es opulente. O sea, no es una pirámide en Giza, pero en la cultura en la que estamos viviendo sí lo es. Es como estar frente a Gaudífer. O sea, me imagino cuando Gaudí estaba vivo, la gente que opinaba de sus construcciones. Como, ah, ¿qué es eso? Ondulaciones y cosas raras por todos lados. Esto es Mamami lo está logrando. Y lo está logrando tratando de entender y respetar cómo se piensa en la actualidad estas construcciones y viviendas de estas personas que viven en esa zona. Y que dicen, a ver, vamos a construir algo distinto para nosotros. Ciudad El Alto, donde nace todo esto, está creando una identidad arquitectónica que yo no veo en ningún lugar del planeta. Y perdonen, perdonen europeos, disculpen por lo que voy a decir, pero esto representa un nuevo modernismo de la arquitectura que desafía lo más sagrado de la arquitectura construida en los libros. Esto está fuera de los libros. Y que estamos hablando solamente de la estética por fuera, pero que si ustedes ven fotografías de cómo lucen por dentro. O sea, ya me quiero ir yo al festival del siguiente año para poder vivirlo en carne propia y no estarlo solamente tratando de idealizar en mi mente, sino realmente vivirlo. Pero por dentro es, o sea, es como, no sé, John, es que no, es indescriptible. O sea, es entre, como si fueras alrededor o dentro de un palacio, ¿no? Como estos palacios opulentes europeos, pero con unas cualidades, colores, características, materiales totalmente tropicalizados a esta región del país, del mundo, más bien. Me encanta, o sea, de verdad estoy muy emocionada de haber descubierto que está pasando esto. Y hay simbología, hay geometría, hay color, hay expresividad excesiva. O sea, esta emoción que yo tengo es lo que me está transmitiendo esa construcción. Además de ser pintoresca, con esta apariencia futurista, retroindígena, post avant-garde. A tal grado que la Fundación Cartier para las Artes ha puesto su mirada en esto. Hay una exposición que se llama Geometrías del Sur desde México a la Patagonia, en donde se celebra la riqueza de los colores, la arquitectura, la diversidad de todos los estilos del arte geométrico de América Latina. ¿Y quién crees que vio, dentro de estos artistas invitados, quién crees que vio el evento? O sea, ¿quién crees que dijo, yo voy a salir al anfitrión? E hicieron una construcción Cholet para celebrar este movimiento de Cartier. ¡Fue él! ¡Es increíble! Se creó una exposición y en el momento de la apertura le pidieron a Freddy Mamani que construyera un arquetipo de esta casa para que fuera como el inicio del evento. O sea, este tío es un artista brutal que dijo, imagínate su primera construcción, la primera vez que lo vieron, han de haber dicho, ¿qué mierda es esto? Y hoy, después de ya llevar más de 60 construcciones, es un arquitecto que lleva 60 obras, pero no obras de entregar a una casa cualquiera, obras artísticas que se habitan. Este tío ya creó una contracultura de la arquitectura, pero o sea, en este momento si estás estudiando arquitectura, cómprate un boleto para Bolivia, para La Paz y recorre esto. Hay un documental que está en YouTube que habla justamente de Freddy Mamani, que él grabó, si te metes a su sitio web, Freddy, se escribe como Freddy Krueger, solo que con dos Ds, Y, Freddy, luego Mamani.com. Y adentro de su sitio, además de tener algunas fotografías de los proyectos que ha participado y los primeros bosquejos de algunos de ellos, está el documental completo del estilo de arquitectura que él tiene. Muchos lo definen como el nuevo neoandino, para mí es algo que mis ojos nunca habían visto y que me muero, en verdad, me muero por visitar y estar dentro de ellos. Llame con Mífer todas las fotografías posibles de todos los Xolets que están ahora mismo y la verdad me parece algo increíblemente bueno. Así como conectamos al inicio del podcast estos proyectos que están rescatando el medio ambiente, de repente veo estas arquitecturas y es algo fresco, algo que nace y solo pudo haber sido originado en América Latina. Y para cerrar este segmento les vamos a dejar una breve entrevista que se le hizo a Freddy Mamani, realizada por la revista Arctale. Mi arquitectura yo lo considero que no es tan exótica como lo denominan con ese término, sino es una arquitectura andina que transmite identidad, que recupera la esencia de una cierta cultura, que es los aymaras, la cultura tiahuanacota, donde nosotros, o Freddy, incorpora, rescata la identidad a través de las iconografías andinas de Tiahuanaco y también fusiona los colores de los textiles que existen en la parte andina, incluso en la parte amazónica de Bolivia. Lo que rescato en la arquitectura andina es los elementos geométricos de Tiahuanaco, por ejemplo, la cruz andina, lo que llamamos la chacana, y también los monoluitos, BN, por ejemplo, tenemos allá la Puerta del Sol, que tienen elementos geométricos muy complejos, entonces esos elementos geométricos yo las aplico en decoraciones interiores, en fachadas exteriores. Bueno, son elementos milenarios que uno rescata a través de la arquitectura. También esos mismos elementos se han incorporado en los textiles, en los textiles, en los tejidos, perdón. Entonces, esos dos elementos de los colores y los elementos de Tiahuanaco hacen una nueva tendencia arquitectónica en la cultura aymara en Bolivia. Los colores es una nueva esencia en esta arquitectura porque la ciudad del Alto es color gris, color ocre, donde sus calles son polvorientas. Es por eso que yo personalmente he dedicado los colores a través de mi arquitectura, darle un contexto de vida a través del color. Es por eso que las edificaciones ya en estos últimos años se está replanteando en lo urbanístico algo más colorido. También estas obras generalmente yo las proyecto para la planta baja, generalmente son galerías o tiendas comerciales. Y luego en el segundo o tercer nivel generalmente son salones de eventos sociales. Y encima vienen los apartamentos o paralelamente vienen sus canchas wally o canchas futsal con césped sintético. Y en la última planta generalmente están construidas los chalets, donde generalmente habitan los propietarios. Ahí disfrutan de su sacrificio, del confort necesario. Porque en la ciudad del Alto como es frígido, nosotros con los chalets tratamos de rescatar la luz natural. También construimos ahí los solarios, son pequeños tinglados hechos con techo de policarbonato o techo de vidrio. Donde generalmente tenemos nuestros plantines o en la terraza tenemos nuestro pasillero, una churrasquería. O sea, tenemos el confort necesario y un 80% de estos edificios constan con ascensores. La reacción a la arquitectura que realizo ha sido a principio bastante negativa, ¿no? Porque más que críticas constructivas han venido críticas destructivas en Bolivia. Pero sí se ha valorado más o han valorado más los extranjeros que nos visitan, nos han publicado, nos han hecho entrevistas. Entonces, hoy por hoy sí está cambiando, ¿no? La idea, el concepto. Porque esta arquitectura tiene un lenguaje propio, donde tiene una esencia de cultura que rescata nuestra cultura. Realizar obras, qué sé yo, en el Perú, en Chile, puede ser en el Ecuador o en México. Eso significa que somos hermanos con el mismo lenguaje histórico de la arquitectura milenaria que tenemos, como es esas raíces de Lotiahuanaco en la parte andina. Es por eso incluso lo he nombrado como la arquitectura andina, ¿no? Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Querido futuro, es un diálogo con el futuro, sí. Pero con el futuro no crean que el que viene en 300 años, ¿no? Con el futuro que está aquí ya muy cerquita y que me está retando todo el tiempo. Yo, que soy Gabriela Bárquendi. Que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. Ahora se utiliza inteligencia artificial para decidir qué candidatos vamos a entrevistar, qué candidatos no vamos a entrevistar. Así que en este podcast vamos a retarnos mutuamente. Yo le voy a hacer preguntas a ese futuro sobre tantas cosas que se están transformando frente a nuestros ojos y que a veces no nos detenemos tantito simplemente a entenderlas. ¿Cómo funcionan estas sustancias y cómo podríamos aplicarlas a los trastornos mentales? Querido futuro, es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto. Querido futuro, con Gabriela Bárquendi. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar y Creative Talks Podcast. Feri, platiquemos cosas menos importantes. ¿Quién lo diría, no? Antes abríamos con Fast Company, cuando cada año hablaba sobre las compañías más innovadoras del planeta, pero de repente cuando ves el listado de Fast Company y lo comparas con lo que hemos hablado en los primeros dos segmentos, te das cuenta que no, no es lo más innovador del planeta. Sin embargo, claro que está en el momentum donde todos estamos hablando. Fast Company, deben de saber, los que no lo saben porque es la primera vez que escuchan el podcast, es una de las revistas que históricamente nos han abrazado en toda esta gran revolución de tecnología, innovación, diseño, negocios y futuros. Y cada año Fast Company publica un listado donde hace una recopilación de las compañías que están rompiéndola y agregando mayor innovación al mundo de los negocios o al planeta en general. Y en esta ocasión no vamos a meternos a fondo en el listado porque me parece más relevante lo que ya platicamos al inicio, pero sí tenemos que hacer una revisión al menos del top o de las cosas que nos llamen la atención de este listado, Fer. Y bueno, en la portada, solo quiero decir lo de la portada, en la portada evidentemente vemos a la Chief Technology Officer de la compañía que en este momento está rompiéndola allá afuera, que es OpenAI. Y esta conversación y esta muestra de lo que nos dejó como qué iba a ser la inteligencia artificial o cómo podríamos entenderla para temas creativos, tanto con ChatGPT, que ella es la creadora de ChatGPT, y Dolly, que son de las dos plataformas que han dado todo que hablar en los últimos ocho meses. Así es, estamos hablando de Mira Murati, que por primera vez sale en un medio tan público, porque se había mantenido un poco tras bambalinas. Y pues acá se le hacen todo tipo de preguntas sobre justo, John, cuál es el futuro de ChatGPT, pues cuáles son las cosas que están ellos visualizando, sobre todo ella, a estar al frente del área tecnológica. Y bueno, ahí se les pregunta, hay una entrevista que le hacen sobre cuáles son los riesgos y toda esta conversación que ha habido alrededor de, sobre todo, los proyectos que se conocen, los más conocidos como ChatGPT, pero también hacia dónde va OpenAI, en general, como compañía, y hacia dónde está apuntando, etcétera. Entonces, por esa razón, esta compañía está en número uno, además de ser portada, están en la compañía más innovadora de esta edición. Y que me parece infinitamente más consciente e interesante la conversación de Mira Murati que el imbécil de su CEO. O sea, en realidad, creo que no solamente es creadora, sino que además entiende para dónde va, pero claro, es mujer, ¿no? Y tenía que ser dominada por un imbécil que sabe hablar de dinero y nada más. O sea, yo creo que lo que está en la responsabilidad de Mira Murati en este momento lo que ella logre decir no se va a hacer, porque tecnológicamente ella logra entender los riesgos de los siguientes saltos, mucho del futuro inmediato de la comercialización de la IAFER está en las manos de esta mujer. Sí, para mí la pregunta más importante que se le hace en esta conversación es sobre el tema de la alineación de la inteligencia artificial. Para quienes no están relacionados, la alineación es un proceso mediante el cual se le instruye la inteligencia artificial con los valores humanos. Entonces le preguntan de quién son exactamente esos valores que van a formar punto de referencia de esta alineación. Y bueno, ahí, pues como, es que, ¿no? Es escabroso, creo que es el lugar en donde está ella, es un lugar complicado, en donde pues no puede contestar saliéndose de los márgenes políticamente correctos, ¿no? Entonces creo que las respuestas que da se sienten muy anti-orgánicas o no tan naturales, sino más como esto es lo que como empresa me toca responder. Y me hubiese gustado un poco escarbar más, pero entiendo el papel que ella, en el que está, no quisiera estar yo, porque está al frente de un área, de una compañía que va a revolucionar y está revolucionando un montón de cosas y supongo que no quiere comprometerse a cosas complejas. Pero bueno, al final del día como que contesta que sí, que están trabajando en esto, que están tratando de alimentarla desde una perspectiva, no, pues con menos sesgos posibles, etcétera. Pero al final no responde exactamente como que, ¿no? Solo le da la vuelta a las preguntas difíciles. Lo cual es una olla de presión, Fer, porque antes de que ella haya logrado esto, hay entrevistas en YouTube que ya escuché y ya vi, donde ella demuestra una conciencia y seguridad y entendimiento con el proyecto estaba buscando objetivos muy loables en términos de exploración de la inteligencia artificial. Pero ahora que ya están parados en esta mina de oro explotable, que su CEO es donde los puso ahora, pues está este proteccionismo que han dicho no digas tanto, ya sé que tienes que dar la cara y te están entrevistando, pero por favor no hables de esto. Es una bomba de tiempo. O sea, yo creo que al final, en algún momento de la línea del tiempo, vamos a ver y vamos a escuchar qué es lo que sí está pensando en este momento en su cabeza. Mira, yo estoy esperando de manera paciente cuando eso pase. John, y de los demás, pues, híjole, tengo muchos sentimientos encontrados. El segundo lugar es McDonald's, lo cual ni siquiera fue por un tema de sus alimentos o alguna innovación en la hamburguesa, lo que sea, el proceso, sino más bien porque resolvieron de manera creativa una campaña haciendo una alianza con artistas, lo cual no me extraña, porque cuando no tienes contenido relevante tienes que subrogar ese contenido. Pero, no sé, ahí como que me quedé un poco con un mal sabor, porque usualmente los proyectos que listaba Fast Company, pues, sí tenían como un poco más de fondo. Y aquí siento que solo fue como, ah, pues, vamos a premiar estos porque usaron estos muñequitos y ya está. No sé. Me encanta que te quedes con mal sabor porque es solo que te quedas cuando muerdes sus hamburguesas. En eso sí son congruentes. Y la verdad es que yo siento que la llegada de McDonald's a este listado a mí también me deja un pésimo sabor. Esto es pésimo. Sabes que hizo McDonald's, pero de repente es como, claro, tendría sentido que esto estuvieras en el lugar 2 o 1 hace 15 años. Lo que hicieron es que entendieron que son burguesa ya no daba para más y que ahora el salto que tenían que dar es ya no en el marketing, sino en la relevancia cultural, o sea, generar contenido. Y para hacerlo se unieron a Travis Scott, a BTS, a C. Weedy, crearon las órdenes famosas. O sea, se metieron a hacer contenido, sumándose a todos estos voceros que estaban teniendo de alguna manera voz en las plataformas digitales. Crearon este New Food Creations, que era como hacks de cómo te comes tú una McDonald's. O sea, entendieron que la publicidad no era el camino, sino dejar hablar al fan y sumarse al fan para crear este fandom. Sí, por eso decía que cuando no tienes contenido, pues tienes que subcontratarlo con alguien más. Y ya, no quiero seguir hablando de esto. O sea, solo fue como que contrataron a los referentes en ciertas áreas, como decía Travis Scott, que tiene que ver con fenómenos de la cultura popular. Y los trajeron y crearon cosas con ellos. Y ya por eso la revista los nombró los segundos más innovadores. Y solo para cerrar, su hamburguesa es tan irrelevante, Fer, que ahora van a vender pizzas. La McPizza está aquí de vuelta. O sea, es como, yo no entiendo qué chingas está haciendo una McDonald's, pero la 3 sí tiene sentido, Fer. Bueno, la 3 tiene sentido y la 3 es Airbnb. Y no tanto porque estemos pro Airbnb, porque ya sabemos y hemos hablado, Airbnb tiene sus bemoles. Pero tiene sentido porque, pues, Brian Chesky ha estado como muy abierto compartiendo lo que ha transitado Airbnb a los problemas que se han enfrentado y lo cerca que estuvieron de morir a raíz de la pandemia. Entonces, está en este tercer sitio porque, pues, ha trabajado muchísimo en temas de experiencia, centrándose justo en el diseño de experiencias y en el cómo pueden no solamente modificar y ampliar su modelo de negocio, sino intentar, o al menos así lo comunican, darle una mejor experiencia a las personas que están en su modelo, que son el dueño de la casa, el que habita ese espacio durante un periodo de tiempo. Y, bueno, pues, ahora el mayor cambio fue un rediseño total del alojamiento en muchos sentidos, en los destinos, en los formatos. Ahora abriendo este modelo como de rentar el sofá, ¿no? Que eso era muy popular, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Y, bueno, ahora agregando nuevos elementos al Blueprint, que el Blueprint es un proceso que se usa en diseño e innovación, a través del cual se mapea todo el camino que una persona sigue para atravesar un proceso de compra de producto o servicio y lo que la compañía puede hacer al respecto. Y hace unos días en su Twitter publicó cuál era el Blueprint que habían trabajado en esta edición y creo que eso le ha ayudado, ¿no?, a limpiar un poco de lo mal que han hecho y de las cosas oscuras que han salido, como las noticias estas de que tenían su equipo SWAT de limpieza de muerte, lo cual es bastante creepy. Pero pues que por otro lado también, pues sí se le reconoce que ha dado la cara, ¿no? Ha sido un CEO que siempre ha estado dispuesto a conversar y que ha explicado y que se ha hecho cargo y creo que encontrar hoy un CEO que se haga cargo y no trate de meter el polvo bajo la alfombra, pues creo que también es de reconocer. En Black School hemos dedicado muchísimo tiempo a documentar todos los pasos que está haciendo Brian Chesky, por eso lo conocemos muy bien y yo sí celebro que esté al menos en este Top 5, porque puso en la mesa cosas interesantes. Hace 60 horas, como dijiste, Fer, publicó en su Twitter personal una síntesis de cómo se veía este canvas, este Blueprint que estaba trabajando para el CX, la mejora de lo que hacen en Airbnb. Yo creo que es algo que sí se le agradece a un líder de estas cualidades tener una compañía que en menos de tres meses pudo haber muerto durante la pandemia y ahora recuperándose lentamente porque también tuvo salida a la bolsa y siguen demostrando que son una compañía que sigue liderando la conversación sobre el futuro del turismo. Y, John, llegamos al cuarto lugar en donde está el Hold Fast Collective, que, bueno, es el colectivo que se hizo cargo de todo este replanteamiento que hizo Patagonia, que también ya lo habíamos platicado en otros episodios. Y, bueno, también lejos de las conversaciones que surgieron a raíz de los movimientos de Patagonia, que sí era una estrategia fiscal para evadir impuestos, creo que más allá de todo eso, Patagonia sí nos ha enseñado que al menos en intención y en liderazgo por parte de su CEO, pues tienen toda la intención de hacer las cosas de otra manera. Y cuando Ivonne Chowinart dijo que ya se iban a deshacer un poco o renunciar a la propiedad transfiriendo sus acciones con derecho de voto como el conglomerado de Patagonia Purpose Trust, pues fue un gran paso porque el otro 98% pasó a este Hold Fast Collective. Y creo que el objetivo que tienen de preservar las tierras silvestres y buscar soluciones climáticas que estén basadas y centradas en la naturaleza, no en el ser humano, pues al menos nos habla de que hay alguien intentando romper los moldes con los cuales construimos este sistema. Yo me emociono. Me emociono mucho como el primer bloque. Cuando hablamos de los proyectos latinoamericanos que la están rompiendo, lo simplemente que se llame Patagonia, Fer, es otro golpe de ¡Ey, volteen a ver América Latina! ¡Patagonia, ¿dónde está, cabrón? Y tuvo que ser esta compañía, este hombre, que nos está dando o nos está mostrando en activo, no en hipótesis, cuáles son las posibilidades del capitalismo para resolver la crisis climática. Y eso lo celebro brutalmente. Y John, llegamos al quinto y último lugar del que vamos a hablar el día de hoy, que no podía no estar ocupado por una empresa latinoamericana. Y me refiero a Nubank, que se lleva el quinto lugar en este listado. Nubank es una compañía que nace en Brasil, está enfocada en la industria fintech, y que su objetivo principal es ayudar a los usuarios a planificar y aumentar sus ahorros. Y creo que lo que están haciendo es digno de mención, ya que, pues, Latinoamérica, en términos de bancarización y digitalización, en todo lo que tiene que ver las finanzas, finanzas personales, etc., pues no es como el mejor de los estados y países para hacerlo. Pero, pues, Nubank está demostrando que se puede ser una banca digital pionera, y que, si bien antes de Nubank ya había otros esfuerzos, creo que es el que más está tomando forma. Han bajado fondos, han demostrado que tiene validación el proyecto. Y, pues, me encanta, me encanta que estemos ahí otra vez latinoamericanos, en este caso brasileños, tomando estos listados. Y, la verdad, no es por, digo, no es por nada, pero si no es por lo del Patagonia, creo que esto podría estar en un lugar más arriba, ¿eh? América Latina, mostrándonos su poder de innovación y narrativa para resolver problemas. Yo soy usuario Nubank, o ¿cómo podría pronunciarse? Nubank, el nuevo banco, mostrándole a la escena de viejitos de banco, creadores de las monedas y los bancos actuales, que lo que diseñaron es una porquería y que ahora hay una opción de exploración distinta. Lo celebro brutal. Y, además, este proyecto le permite a personas entender por primera vez de qué va un ahorro bancario, Fer, de una manera mucho más justa, equitativa y, sobre todo, explorando cosas que ellos nunca se habían atrevido o nunca habían querido atreverse. Y ese valor, ese arrojo latinoamericano, lo celebramos. Y, la verdad, nos hace feliz ver en el top 5 a una compañía latinoamericana. Y ya, John, los siguientes, pues ya que la gente se meta a la página a navegarlos, está Microsoft en el sexto lugar, está Roblox en el séptimo lugar, está Webtoon en el octavo, Ramp en el noveno y Tiffany & Company en el décimo, lo cual es interesante. Las marcas de lujo, pese a que estamos en el peor momento de la inflación y que la riqueza está totalmente mal distribuida, bueno, pues estas marcas de lujo siguen estando en el top 10, que también es interesante explorar. Yo solo pongo una que está en la posición 33, Fer, se llama Última Genomics. Es la primera vez que veo una compañía de genética entrar en este listado de las compañías más innovadoras y, además, romper la barrera de los 100 dólares por descifrar la cadena genómica de un ser humano. O sea, estamos a nada de comenzar una carrera genómica, así como vas a comprarte un McDonald's. Vamos a empezar a entrar en esa conversación. Cuidado con esta compañía. Última Genomics. Sí, por supuesto que este listado, más allá de, obviamente, ilustrar una percepción y una perspectiva de la innovación de un lado más cargado hacia Estados Unidos y Silicon Valley, pues también nos muestra señales de proyectos emergentes que pueden convertirse en proyectos interesantes dadas las circunstancias, sobre todo hoy con el futuro de los nacimientos, el futuro de la reproducción humana, etcétera, donde obviamente hay mucho en juego. Y pues sí, como bien mencionas, el empezar a encontrar en estos listados empresas que están totalmente enfocadas en biotecnología, en la exploración del genoma humano, etcétera, pues nos dejan ver estas pequeñas señales emergentes de hacia dónde podríamos moverse en el futuro. Pero bueno, hay todo un listado. Obviamente va del 1 al 50, no da tiempo acá de hablar de todas, pero pues insisto, quien se interese, busque en fastcompany.com diagonal most innovative companies. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Pero llegamos a la parte final de Creative Talks Podcast desde Bolivia, donde les dijimos que estamos. Y quiero avisarles algo. Si bien acabamos de hablar de Fast Company, vamos a empezar un experimento una vez al mes, cosa que van a escuchar seguramente la próxima semana, cuando regresemos al estudio y lo grave. Lo que hacemos Fer y yo es que leemos revistas a lo bestia, además de todo el contenido que leemos y los libros que estamos todo el tiempo inyectándonos en el cerebro. Pero hemos hecho una selección y la gente que ya es parte de la Black Creative Intelligence sabe que mes a mes estamos seleccionando algunas revistas que nos parecen relevantes para discutir entre todos y que las tengan para ese análisis. Así que lo que hicimos es crear una vez al mes un podcast dentro de Creative Talks. O sea, es como un capítulo de Creative Talks. Te va a llegar gratis y ya estás suscrito a Creative Talks. Así que es buen momento para ir y suscribirte en la plataforma de podcast donde estés escuchando esto porque vas a tener un episodio adicional una vez al mes donde voy a darte los highlights de las revistas más importantes de ese mes. Como un review, un magazine review para que estés enterado de todo lo que está ocurriendo en las portadas de las revistas de tecnología, innovación, diseño, creatividad y negocios más importantes del planeta. Así que no te lo pierdas. Seguramente la próxima edición ya estará ahí. John, espero que esto no se quede en promesas porque esta es la tercera promesa que haces en este podcast y las otras dos anteriores no las has cumplido. Entonces, yo no me hago responsable. Esto es a título personal. Que no se me envuelva en este incumplimiento de promesas, por favor. No quiero manchar mi nombre y mi apellido por culpa de tus falsas promesas. Así que, bueno, el pueblo se cansa de tanta pinche transafer. Exacto. O sea, ya, ya pareces político. Entonces, mejor ve cumpliendo cada promesa y luego ya vemos si vas a poner el episodio en este podcast. Esperemos que sí porque es un ejercicio muy interesante que agregaría muchísimo valor y que creo que darle salida a ese contenido valdría mucho la pena. Todos crucemos los dedos, prendan veladoras para que esto sí se logre y John pueda cumplir sus promesas. Que den adoración, por favor. Ya está. Bueno, pues gracias por estar una vez acá. Gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó Gracias. la pre이시 Institute